Hola a todos y bienvenidos a TV Cotilleo. Aquí encontrarás las noticias más frescas del mundo de la prensa del corazón, análisis exclusivos y todo lo que necesitas saber sobre la vida de los famosos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo detalle. Audiencias, la revuelta, le gana a gran hermano, sin problemas. El horario especial no le hizo cosquillas al talk show de David Broncano y este martes 15 de octubre continuó siendo uno de los programas más vistos. A la revuelta, no le importa cambiar de horario porque seguirá aplastando a cualquier rival que se cruce en su camino. El partido de España-Servia de la Nations League obligó al programa de David Broncano a esperar una hora más para su estreno, pero eso no le quitó protagonismo, ya que también arrasó con un 16,3% de audiencia, congregando a casi 1,7 millones de espectadores durante este martes 15 de octubre. De esta manera, la revuelta, anota su peor registro en lo que respecta a espectadores, pero hay que tomarlo con pinzas, pues se emitió en un horario con menor consumo televisivo. En el Axess Prime Time de la Una estuvo el partido de España-Servia, el cual consiguió un 26,3% de Sare y una media de 3,472 espectadores. El canal público tuvo dos productos de calidad con el fútbol y el talk show de David Broncano. Por su parte, el hormiguero, pese al encuentro de la selección, anota un 14,7% y llegó a superar la revuelta, en el horario de coincidencia, 17,8% a 16,1%. Telecinco no pudo acercarse a los números de audiencia de la Una y Gran Hermano, límite 48 horas, consiguió un 14,4%. Para finalizar, código 10 minutos de 4 cae con un 5,3% y pesadilla en la cocina, de la sexta anota un 5,5%. Audiencias de la Tarde y Sobremesa del Martes 15 de Octubre Antena 3, Tanto, y ahora son soles, como, Sueños de Libertad, mejoran sus números de audiencia, 11,4% y 14,9%. Telecinco, Tardear, se desinfla y baja al 10,5% de Sare con 806.000 espectadores de media. 4, Todo es mentira, se corona como lo mejor de la señal al obtener un 6,8% de cuota de pantalla. Audiencias de la Mañana del lunes 14 de Octubre La Una, Extramañaneros, 5,2%, anota un peor Sare que, el Gran Premio de la Cocina, 5,3%, pero tiene más espectadores, 436.000. Telecinco, La Mirada Crítica, y, y vamos a ver, alcanzan los dobles dígitos, 10,3% y 15,5%. La Sexta, Arusera Arroba S, mantiene su excelente momento, 426.000 espectadores y 19,2%. La Sexta, y, 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 Gracias.